Al aprobarse la desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero, los campesinos se quedan en indefensión y afectará a miles de familias del campo, expresó Meli Romero Celis, dirigente de la Confederación Nacional Campesina en Colima. Se etiquetó cero pesos de presupuesto para la financiera rural. ¿Qué significó esto? Que no hubo ni siquiera para el personal administrativo, se cerraron agencias en todo el país, obvio no se pudo cobrar cartera y en consecuencia el desastre que se provocó pues es la justificación perfecta para plantear la desaparición. Recordó que a través de la financiera los campesinos accedían a créditos para comprar fertilizantes, para preparar sus tierras, para comprar tractores o maquinaria, sin embargo ahora ya no tendrán a quien acudir y esto empeorará la crisis en el campo mexicano. Y en consecuencia miles o millones de mexicanos y mexicanas que vamos a tener menor acceso a alimentos producidos localmente y en consecuencia sí corremos un riesgo de soberanía alimentaria y por lo tanto de soberanía nacional. Cabe destacar que la madrugada de este miércoles, legisladores de la Cámara de Diputados aprobaron la extinción de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, con el argumento de aumentar su morosidad y porque otorgaba financiamientos sin garantías. Manuel Pozos, Meganoticias.